¿Cómo definirías el movimiento emprendedor en la Argentina? ¿Qué características tiene? Dinámico, creciente, pero con algunos problemas, digamos, para terminar de consolidarse y transformarse en tejido empresario perdurable y con impacto. Yo dirijo una investigación que se llama Global Entrepreneurship Monitor, que es una investigación internacional, hace ya 16 años que represento a la Argentina en ese consorcio de países y estudiamos esto justamente, la tasa de actividad emprendedora en los países y por el otro lado, las aspiraciones de esos emprendedores, el impacto que van a tener y las condiciones del ecosistema. Y Argentina, en todos estos años, sistemáticamente ha estado entre el grupo, diría yo, con más alta tasa de actividad emprendedora dentro de lo que llaman los países de eficiencia. Y Argentina está alta en su tasa de actividad emprendedora. Los emprendedores consideran que tienen las capacidades, creen que pueden llevar adelante sus proyectos, pero bueno, después hay una serie de condiciones del ecosistema, sobre todo en estos últimos años, que han impedido que realmente muchos de esos proyectos se escalen y tengan impacto económico y social. ¿Cuáles son esas trabas? Nosotros en esta investigación identificamos nueve condicionantes del ecosistema emprendedor. Uno es el acceso al capital, y ese ha sido uno de los problemas en la Argentina en todos estos últimos años. El otro son las políticas de gobierno y programas de gobierno. Ahí ha faltado todavía, ahora estamos revirtiendo esa situación. En la ciudad de Buenos Aires, de hecho, donde yo hoy soy subsecretaria. Ya hace unos cuantos años que hay una serie de políticas y programas para promover emprendedores. Otro de los condicionantes es el tema de transferencia de ciencia y tecnología. O sea, la transferencia tecnológica. La Argentina tiene una increíble ciencia básica, muy buen desarrollo de ciencia, pero nos falta eso que se llaman las unidades de vinculación científico-tecnológica, que es cómo trasladar todos esos descubrimientos innovadores, muchos con base científica, para transformarlos en empresas. Entonces, ahí hay todo un tema importante. Otro de los condicionamientos es la educación. La educación en Argentina está bastante bien posicionada todavía, porque Argentina, respecto a otros países, el nivel educativo es alto, pero nos falta más educación para emprender. Bueno, y después hay temas del mercado laboral, temas de apertura de los mercados, son temas importantes que marcan, digamos, cuando hay más potencialidad para crecer. Y otro importantísimo que se identifica son las normas sociales y culturales. El emprendedor como tal en Argentina, desde que yo estudio esto, que ya van a ser 20 años que lo promuevo, ha ido creciendo en su aceptación social. O sea, hoy está casi de moda ser emprendedor, los medios se ocupan. Hay como una aceptación social de que la carrera de emprendedor es buena. Pero hay un problema, que es, no es así la imagen respecto al empresario. La imagen del empresario en nuestro país está asociada, bueno, a corrupción o a prebendas del Estado. Entonces, ahí para mí este es el nuevo desafío que tenemos, es cómo transformar esa perspectiva amigable que se tiene con el emprendedor, para que esos emprendedores que se van a transformar en empresarios sigan siendo un rol, un modelo social.